Muy buenos días, un saludo especial a todos los servidores y demás personas interesadas que nos acompañan en el día de hoy en esta capacitación. Por supuesto, en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Lorestela López, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Jurisprudencia y conceptos básicos en los seguros de vida y salud que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Seguros, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros de Fasicóloga. Hoy continuamos con la capacitación en seguros de vida y salud, en donde se abordarán las siguientes temáticas. El esquema de contratación de los seguros, las responsabilidades y deberes de las personas aseguradas, la negociación de condiciones contractuales entre el asegurado y las aseguradoras, y qué son los seguros contributivos. También se abordarán los temas de los seguros de vida, de grupo de deudores, así como el inicio y terminación de las coberturas individuales de seguros, temáticas que explican los elementos técnicos y necesarios para una clara y completa comprensión sobre el ciclo de seguros, como todos los sabemos, un tema técnico bastante especializado. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con el doctor Hernán Edison Castillo Linares, ingeniero industrial especializado en gerencia de salud ocupacional de la Universidad del Rosario, especializado en seguros de la Universidad Externa de Colombia, magíster en gestión y técnicas de seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca de España, con diplomado en alta gerencia de seguros del Instituto Nacional de Seguros de Colombia, y actualmente se desempeña como consultor independiente y catedrático de varias instituciones de educación superior. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí, doctor Hernán Edison. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Desde Girardot, Dinamarca, le doy un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidencia, su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a su directora, la doctora María Lucero Nova Moreno, y a todos los asistentes a esta videoconferencia. En el día de hoy vamos a continuar viendo aspectos técnicos que tienen que ver con los seguros de vida y de salud, para lo cual hoy vamos a ver algunos principios jurídicos que se relacionan con los seguros de personas. Vamos a mirar algo sobre los seguros de vida grupo y los seguros de vida grupo de deudores, que son los que prestan los servicios para los deudores en los bancos. Vamos a mirar las características de los seguros de salud y finalmente vamos a mirar cuál es el proceso para reclamar un siniestro ante una compañía de seguros. Entonces, para esto vamos a mirar la siguiente presentación. Bueno, vamos a recordar algunos aspectos que tienen que ver con la parte jurídica que afectan principalmente a los seguros de personas. Entonces, vamos a recordar que el artículo 1037 del Código del Comercio establece que el asegurador es la persona autorizada que asume los riesgos. Y al ser la persona autorizada que asume los riesgos, debe tener unas connotaciones que están muy bien establecidas, como por ejemplo, que tiene que ser una sociedad anónima o una sociedad cooperativa, que tiene que estar autorizada por la superintendencia financiera a cumplir con los requisitos de patrimonio, o sea, que los socios de esas aseguradoras inviertan el dinero suficiente, que den un respaldo patrimonial a esas aseguradoras para poder responder por las obligaciones que se den a bien asegurar. Y el tomador es la persona que por cuenta propia o ajena traslada los riesgos a un tercero. El artículo 1045, ya lo habíamos visto anteriormente, es el que establece cuáles son los elementos principales para que exista un contrato de seguro. Son los elementos esenciales. Habíamos hablado del interés asegurable, del riesgo asegurable, de la prima o precio que cobra el asegurador para asumir los riesgos, y de la obligación condicional del asegurador, de que en caso de que se realice uno de estos riesgos, pues, cumpla con sus obligaciones contractuales. El artículo 1047 es el que establece qué es lo que debe estar establecido en la póliza, en el contrato de seguros. Entonces, debe estar la razón social, el nombre del asegurador, el NID, el nombre del tomador, el nombre de los asegurados o beneficiarios, o, en su defecto, la forma en que se debe identificar la ciudad del tomador, identificación de lo que se asegura, la vigencia, que también la habíamos visto, que es muy importante saber cuál es el tiempo que va a proteger el seguro, establecer la suma asegurada o la forma también en que se calcula, si tiene coaseguro, la fecha en que se firma y algunas condiciones particulares que también forman parte de la póliza. Esto es muy importante porque todo es lo que forma el contrato de seguro, o sea, no solamente es el documento como póliza, pueden haber amparos adicionales que están establecidos en condiciones particulares que también forman parte de la póliza. En algunas ocasiones, inclusive, cuando los seguros se toman a través de licitaciones, por ejemplo, el pliego también viene a formar parte de las condiciones de la póliza. En algunas ocasiones, cuando se están asegurando los beneficios que tiene una empresa para sus trabajadores, entonces, ese pliego, esa convención colectiva también forma parte del contrato de seguro. Entonces, también es muy importante tenerlo en cuenta para el momento de poder dirimir algún tipo de situación que no solamente es lo que está en la póliza, sino hay documentos adicionales anexos que también forman parte del contrato de seguro. El artículo 1048, entonces, y también establece que forman parte del contrato de la póliza, anexos de modificación, los anexos de renovación, el anexo de revocación, los pliegos, las condiciones, o sea, todo documento que se ha aceptado por las partes y que establezca condiciones para el manejo del contrato forman parte de la póliza. El artículo 1053 establece que las pólizas cobran mérito ejecutivo en dos situaciones. Una, cuando son los seguros totales, que nosotros ya lo vimos también la vez pasada, los seguros totales son aquellos que en el momento en que se cumple el plazo de vigencia, pues hay que entregarle el dinero a los asegurados directamente. En ese momento, cuando ya se termina la vigencia, se cumple el plazo del seguro total, se convierte en un título valor y, por lo tanto, tiene mérito ejecutivo. Lo mismo cuando los beneficiarios, los asegurados o los interesados hacen la reclamación formal ante la compañía de seguro y esta en el mes siguiente no la ha pagado o no la ha objetado, entonces también cumple el aspecto para que se dé el mérito ejecutivo y se pueda cobrar estos valores a través de procesos ejecutivos. El 1056 establece que con las restricciones legales, este es un artículo muy importante porque este es el que delimita la responsabilidad de las compañías seguros. Entonces dice, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable a las cosas, a los asegurados, al patrimonio o a las personas aseguradas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las aseguradoras son libres de determinar qué aseguran, qué no aseguran, cómo lo aseguran, cuánto cobran, cuánto no cobran, con excepción, como dice, de las restricciones legales. ¿Cuáles son las restricciones legales? Generalmente las restricciones legales son los seguros obligatorios, como el SOAT, con riesgos laborales, que la aseguradora no puede rechazar, por ejemplo, el asegurar un carro o una moto, o no puede rechazar el asegurar a unos empleados de una empresa, porque eso sí son por ley. Pero de resto, lo que no está dentro de esas restricciones legales, el asegurador es libre, digámoslo así, de poder determinar qué asegura, qué no asegura y en qué condiciones lo puede hacer. Eso es lo que establece el artículo 1056. El artículo 1058 es algo que es bien importante. Es el artículo en donde se establece cuál es la obligación, digamos, del asegurado, del tomador de la póliza, de decir la verdad sobre el estado del riesgo. Por eso, este establece que el asegurador y el tomador están obligados, o sea, no es si quieren, están obligados a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo. ¿Qué pasa si no lo hacen? Entonces, el mismo artículo establece que sí, hay una falla en esa declaración de los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo. Bueno, entonces, ahí las aseguradoras podrán solicitar la nulidad del contrato precisamente porque hubo una reticencia. Ahora, hay que tener en cuenta que la reticencia es retener información que es importante para suscribir y poder determinar el riesgo que está asumiendo la aseguradora. O sea, el asegurador o el tomador puede ser reticentes en mucha información, pero si la información no es relevante para efectos de poder tasar o determinar si se asume un riesgo o no, pues la reticencia no aplica. Yo, por ejemplo, puedo decir que no le doy mi número celular en la solicitud por seguridad. Ahora, estoy siendo reticente, pero eso no tiene que ver nada con poder calificar el riesgo. Diferente es que si a mí me preguntan que si yo sufro de cáncer y soy reticente al ocultar que estoy en quimioterapia, pues eso sí es algo que afecta, esa reticencia afecta directamente el riesgo y por lo tanto se puede llegar a producir la nulidad relativa al contrato. Ahora, si se produce la nulidad relativa al contrato, a título de pena, el artículo 1059 establece que el asegurador se quedará con las primas que le ha pagado al asegurador como una especie de multa o pena por no haber sido sincero en la declaración de los hechos que determinan el estado del riesgo. Este artículo es bien importante. ¿Por qué? Porque generalmente en el momento de la suscripción de un riesgo, el único que de verdad sabe el estado del riesgo pues es el tomador del asegurado. La aseguradora simplemente actúa de buena fe en creerle a ese tomador del asegurado lo que le dice. Si el asegurado me dice a mí como compañero de seguros que está en buen estado de salud, pues yo le tengo que creerle y le digo, listo, si está en buen estado de salud, yo lo voy a asegurar como una persona normal, le voy a cobrar un riesgo de acuerdo como si fuera una persona normal y en ese momento la aseguradora pues no tiene la forma de establecer si es verdad o no. Algunas aseguradoras, y dependiendo del valor asegurado, para valores asegurados altos, algunas aseguradoras hacen lo mismo que hacen en automóviles. O sea, yo no le creo al asegurado que su carro está en buen estado, yo simplemente lo mando a un taller como aseguradora para que allá verifiquen en qué estado está. Lo mismo sucede con los seguros de vida y de salud. Yo, si no le creo al asegurado o el valor asegurado es muy alto, yo como compañera aseguradora puedo solicitarle al asegurado que le hagan una inspección médica y en la cual me van a determinar cuál es el verdadero estado de salud de la persona. Esto es importante porque también dice el artículo 1058 que a pesar de que la aseguradora no le suministre un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud produce en igual efecto. O sea, no necesito yo que en un formulario el asegurado me diga, mire, es que usted me preguntó y yo le contesté. Si él sabe que tiene cáncer, independientemente de que le suministren o no un formulario, él está en la obligación, como lo dice el artículo, de declarar sinceramente el estado del riesgo. Bueno, en el 1079 el asegurador no está obligado a responder sino hasta la concurrencia de la suma asegurada. O sea, si yo tengo un carro y el carro está asegurado por 20 millones de pesos y resulta que el carro valía más, pues la compañera aseguradora no responde sino hasta por el valor asegurado contratado, independientemente de que el carro pueda costar más. Además que en ese momento se está dando una figura que se llama infraseguro y es que el asegurado aseguró el bien por un valor menor al real. Y también eso lleva unas penalidades ante la compañera aseguradora en donde el pago de la indemnización será proporcional. Entonces, generalmente, el valor asegurado es la suma máxima por la que debe contestar o responder la compañera aseguradora en el momento de un siniestro. A veces, y hay pólizas que tienen unas sumas adicionales, o sea, una vez agotado el valor asegurado también paga unas sumas adicionales, como por ejemplo en el caso de incendio, paga el valor asegurado del inmueble y adicionalmente tiene unos valores que aumentan, digamos, el valor asegurado como son gastos de remoción de escombros o gastos que se necesiten para alquilar una bodega, para guardar la mercancía, para que no se la roben. O sea, son unas sumas adicionales que aumentan, digámoslo así, el mayor valor asegurado que tienen, pero que no son para enriquecer al asegurado ni al tomador, sino simplemente son para resguardar precisamente los bienes que quedan, mientras que las autoridades y los mismos dueños toman posesión de los bienes. El artículo 1781 establece que los derechos que tienen tanto los asegurados como las aseguradoras, pues tienen un tiempo para que usted ejerza esos derechos. Específicamente, la mayoría de los seguros están establecidos en este artículo, que es el 1881, que establece dos tipos de prescripciones, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria es aquella que es de dos años, pero esos dos años solamente empiezan a correr desde el momento en que se conoce o se debió conocer los hechos que generaron ese derecho. Entonces, ahí es importante, porque puede que el hecho haya sucedido, pero nadie se haya dado cuenta o no se sabía, no se tiene conocimiento. Entonces, en esta parte es muy clara lo que dice el código, que establece que para la prescripción ordinaria empieza a correr desde el momento en que se conoce o se debieron conocer los hechos. Mientras tanto, que la prescripción extraordinaria es de cinco años, y esa de cinco años sí empieza a correr desde el momento en que sucede el hecho. Ahí sí se conozca o no se conozca, la prescripción extraordinaria de cinco años empieza a correr desde el momento en que sucede el hecho. Desde el momento, por ejemplo, en que hay una reticencia, la prescripción extraordinaria empieza a correr desde el momento en que el asegurado o el tomador fue reticente, independientemente de que se conozca o no se conozca, que es diferente a la prescripción ordinaria, que ahí sí debe demostrarse que se conocía desde cuando se conoce o cuándo se debió conocer el hecho. Son bastante diferentes en ese sentido. El interés asegurable también ya lo habíamos visto en la primera charla. El interés asegurable en los seguros de vida están establecidos en el artículo 1137 y establece que yo tengo interés asegurable en mi propia vida, tengo interés asegurable en las personas a las cuales les puedo reclamar alimento en forma legal y en aquellas cuya muerte o incapacidad puedan generar un prejuicio económico. Esto, como les decía, se debe demostrar específicamente cuando el tomador de la póliza, o sea, la persona que paga y compra la póliza, es a su vez el beneficiario de la misma. Entonces, en su propia vida, pues generalmente eso es lo más normal, que el tomador de la póliza sea el mismo asegurado. No hay problema. Yo puedo tomar una póliza a nombre de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, en donde yo sea el beneficiario. En ese caso, también es normal porque está cumpliendo con el segundo aspecto de interés asegurable, que es en las personas a las cuales yo legalmente puedo reclamar alimentos. Y la tercera, que es generalmente la que se utiliza en la figura de los seguros de deudores, es cuando el tomador de la póliza, al fallecer uno de los deudores, va a sufrir un perjuicio económico, que está cumpliendo con el interés asegurable. Por lo tanto, ese tomador, a su vez, también puede ser beneficiario. El valor del interés asegurable, de acuerdo con el artículo 138, de los seguros de personas, no tiene otro límite que el que las partes se pongan de acuerdo. Si yo me pongo de acuerdo con la aseguradora, en que el precio de mi seguro son 50 mil millones, 10 mil millones, un millón de pesos, pues nos pusimos de acuerdo, y eso no es indemnizatorio, ya lo hemos dicho. Esto es un beneficio que se paga a los beneficiarios, en caso de que la persona fallezca, sin importar, sin tener que demostrar, más bien, cuánto costaba la persona, como si sucediera en los seguros de daños. En los seguros de daños, uno tiene que demostrar cuánto fue la pérdida, y que efectivamente la pérdida la asumió. En los seguros de vida, en los seguros de personas, no hay otro límite que el que establezcan las partes. Ahora, ahí lo que tiene que hacer la compañía de seguro es mirar cuál es el riesgo que está corriendo al poder autorizar o asumir un valor asegurado X o Y. Si el señor es un floricultor que se gana el salario mínimo y me pide un seguro de 50 mil millones de pesos y yo se lo doy, pues eso es un riesgo grandísimo, porque empezando, ese señor de dónde va a sacar la plata para pagar la prima. Se gana el salario mínimo. La prima de un seguro de 50 mil millones de pesos, pues es mucha plata. No le alcanza a pagar con el salario mínimo mensual. Pero si la compañía lo asumió, pues tiene que asumirlo. Pero esa es ya la otra parte que tiene que tener la compañía de seguro, y es tener unas políticas de suscripción, que los riesgos que esté asumiendo sean acordes con el estado financiero de la persona, con la salud, con el medio, la parte económica de esa persona. Pero desde el punto de vista legal, siempre y cuando los dos se pongan de acuerdo en el valor asegurado, ese es el valor asegurado que se va a tener en cuenta para efectos del contrato de seguros. Ahora hablemos de los beneficiarios. En los seguros de daños, el beneficiario siempre va a ser el propietario del bien. Siempre. En un seguro en donde yo tengo el vehículo asegurado, pues en caso de que se lo roben, pues se le paga al dueño del vehículo. En caso de que se caiga un edificio, pues se le pagará el edificio al dueño del edificio. Pero en los seguros de vida no es así. En los seguros de vida, el beneficiario, pueden haber diferentes tipos de beneficiarios. Entonces hay un beneficiario que se llama título oneroso. Ese beneficiario a título oneroso es aquel que si llega a fallecer el beneficiario, perdón, el asegurado, le está causando un perjuicio económico al tomador de la póliza y por lo tanto el beneficiario es a título oneroso. Entonces yo, por ejemplo, los bancos, en el momento en que uno de los deudores fallezca, pues el beneficiario a título oneroso siempre va a ser la entidad financiera porque es la que está sufriendo la pérdida por la muerte de ese deudor que falleció. Entonces hay que tener en cuenta que esos son los beneficiarios a título oneroso. Los beneficiarios a título oneroso no se pueden cambiar en forma voluntaria. El beneficiario a título oneroso solamente se puede cambiar cuando el beneficiario, en este caso el banco o la persona que prestó el dinero le manda un documento a la aseguradora diciéndole que ya no es el beneficiario o simplemente demostrando que la deuda está totalmente cancelada, entonces ya no habría necesidad de un beneficiario a título oneroso. Mientras tanto, que los beneficiarios a título gratuito son aquellos que nombran los asegurados por su simple voluntad. Entonces yo puedo nombrar a un familiar, puedo nombrar a una institución como beneficiaria, yo puedo decir que mi seguro cuando yo fallezca se lo entreguen a un convento, que se lo entreguen a una beneficencia, que se lo entreguen a una fundación y esos beneficiarios, como es por voluntad del asegurado, se pueden también modificar cuando el asegurado quiera. Yo puedo cambiar de beneficiario simplemente enviando una comunicación a la compañía de seguros diciendo mi beneficiario ya no es tal persona, sino es tal otra. Y desde ese momento cambia el beneficiario. Por eso los beneficiarios no forman parte integrante del contrato de seguros, ellos pueden ejercer sus derechos legales solamente, ojo, solamente si el asegurado ya falleció y ellos son beneficiarios. Porque si el asegurado ya falleció, esos beneficiarios ya tienen un derecho para reclamar el beneficio que está establecido en el contrato de seguros. Mientras tanto no, porque yo puedo ser el beneficiario, pero dos minutos antes de que fallezca la persona me puede cambiar y yo ya no tengo nada que ver porque me cambió y falleció. Lo puso o puso otro beneficiario y por lo tanto ese otro beneficiario es el que va a tener el derecho para poder reclamar ese beneficio. Hay beneficiarios sobre todo a título gratuito que a veces el asegurado por no conocer de seguros comete errores. Por ejemplo, yo quiero que yo me separe de mi esposa, yo no quiero que mi esposa reciba dinero sino que sean mis hijos. Entonces, yo, pues, como les comentaba, yo puedo escribirle a la compañía los beneficiarios de aquí en adelante son solamente Pedrito y Juanita que son mis hijos y cada uno con el 50% y ellos son los que van a recibir el dinero en caso de que yo fallezca. Pero resulta que si los hijos son menores de edad, entonces, a pesar de que ellos son los dos únicos que están nombrados, el dinero se lo van a entregar a la persona que tiene la patria potestad y la patria potestad siempre la tienen los padres, en este caso sería la madre. Por lo tanto, el señor, a pesar de que no quería que su esposa recibiera ningún tipo de dinero sobre esto o su esposa porque puede ser al contrario, resulta que por efectos de la patria potestad ellos van a tener que recibir el dinero. Entonces, para eso hay figuras que se establecen legalmente en un contrato de seguros en donde usted puede nombrar beneficiarios contingentes. ¿Qué es un beneficiario contingente? Un beneficiario contingente es aquel que reemplaza al beneficiario original solo si se da una contingencia que se establece dentro del contrato. ¿Cuál es la contingencia? Que si cuando yo fallezca alguno de mis beneficiarios son menores de 18 años, ese ya no sea el beneficiario sino sea la abuelita o sea un tío o inclusive puede ser una institución como una fiduciaria. Yo puedo decir que en caso de que yo fallezca le entreguen la plata a una fiduciaria y yo con esa fiduciaria ya tengo un contrato de fiducia en el cual se compromete esa entidad a manejar los dineros como yo lo como lo establecimos en el contrato. Entonces, eso se llama beneficiario contingente que es el que modifica al beneficiario principal solo si sea la contingencia establecida en el contrato. Eso es un beneficiario contingente porque a veces por la ignorancia tienen algunos sobre todo intermediarios de seguros le dicen no, coloque nombre como tutor al papá o nombre como albacea a la tía. Resulta que ni los tutores ni las albaceas son nombrados por el asegurado. Eso lo nombra es un juez a través de un proceso. Entonces, ellos a pesar de que lo coloquen en el contrato no tendrían validez porque tenía que esperar a que saliera el proceso y en el proceso se establece quién es que va a tener y si la mamá está viva pues definitivamente ella es la que va a tener la patria potestad. Ahora, los beneficiarios cuando uno nombra a los beneficiarios a título gratuito es porque uno quiere que ellos sean los que reciban el dinero. Entonces, si yo por ejemplo tengo dos hijos pequeños y yo quiero que ellos reciban el dinero pero resulta que yo tuve un matrimonio anterior y tengo otros hijos pero no los coloqué ahí y en el momento en que yo fallezco uno de los beneficiarios también fallece conmigo uno de los hijos ese porcentaje que le correspondería a ese beneficiario a ese hijo pues se los van a entregar a los beneficiarios de ley o sea que los hijos míos de los anteriores matrimonios también entrarían a recibir un porcentaje de ese valor entonces para evitarnos eso generalmente también el asegurado tiene que nombrar cuando nombra a sus beneficiarios a título gratuito que esos son Pedrito y Juanita y que tienen derecho a crecimiento ¿qué es eso de derecho a crecimiento? que si llega a faltar alguno de los beneficiarios en el momento en que yo fallezca el valor asegurado de los que están nombrados en el contrato se acrecenta o sea van a aumentarse en la proporción de el beneficiario que esté faltando y con eso uno entonces puede establecer que el dinero del seguro lo reciban los beneficiarios a título gratuito que uno quería nombrar no se salen de ahí porque cuando no se establece específicamente esto entonces hay que pagarle a los beneficiarios supletivos o de ley que están establecidos en el artículo 1142 en el artículo 1142 establece que los beneficiarios supletivos es el cónyuge o compañera porque ya hay una sentencia donde se establece que se establezca o que haya la misma igualdad de una cónyuge a las compañeras y recibirían el 50% del valor asegurado y los demás herederos recibirían el otro 50% por partes iguales entonces desde ese punto de vista es bastante claro que sí no hay necesidad de ir a un juicio de sucesión no hay necesidad de establecer un proceso siempre y cuando los beneficiarios estén enmarcados dentro del artículo 1142 porque aquí es donde se establece quiénes son los beneficiarios de ley y por lo tanto si está la cónyuge o está la compañera pues se le paga directamente sin necesidad de esperar un proceso si no hay cónyuge pues entonces se le paga a los hijos en partes iguales si no hay cónyuge ni hijos se le pagará a los padres en forma proporcional la muerte simultánea del asegurado y el beneficiario esto no puede suceder yo en la póliza soy el asegurado dejé como beneficiaria a mi esposa y a mis hijos en un accidente fallezco junto con mi esposa por lo tanto el porcentaje que le corresponderá a a mi esposa como no se sabe quién falleció primero este artículo que establece es que cuando no se conoce quién de los dos fallece primero el dinero digamos del beneficio se le pagará a los beneficiarios del asegurado o sea la esposa en este caso a pesar de que ella tenía derecho a un 50% digamos del valor asegurado porque era una beneficiaria a título gratuito que había nombrado el asegurado ella en este caso lo que hace es establecer que no tiene derecho porque este artículo es específico cuando no se sepa cuál de los dos fallece primero este artículo establece que se le debe pagar es a los herederos digámoslo así del asegurado no del beneficiario ahora si se da el mismo caso en donde hay un accidente donde fallecen los dos y se determinó que el asegurado falleció primero que la beneficiaria entonces la beneficiaria sí tendrá derecho los herederos de la beneficiaria a la parte correspondiente a ella pero ¿por qué? porque se estableció que el asegurado falleció antes pero como aquí se establece es que no se sabe quién falleció primero el artículo sí es muy claro en el sentido de que ese dinero se le debe reconocer a los herederos del asegurado no del beneficiario bueno esto también es importante porque también habíamos dicho que los seguros de vida eran unos pagos de beneficio con excepción con excepción del seguro de vida deudores ¿por qué? porque el seguro de vida deudores sí se convierte en un seguro indemnizatorio la compañía de seguros solamente le puede pagar a la persona que prestó el dinero el valor exacto que le debe esa persona ni más ni menos por lo tanto se convierte en un seguro indemnizatorio y el tomador de la póliza o el acreedor debe demostrar perfectamente cuánto era el dinero que se le dio en la persona que falleció y por lo tanto ese es el saldo que le debe pagar la aseguradora como beneficiario a título oneroso de ese tipo de seguros y eso está establecido en el artículo 1144 bueno sigamos el artículo 1145 establece algo que se llama la muerte presunta por desaparecimiento esto quiere decir que transcurrido el tiempo establecido para que un juez declare la muerte presunta por desaparecimiento se establece que efectivamente la persona falleció pero no solamente es con la sentencia que da el juez sino que esa sentencia tiene que registrarse y poder tener el registro civil de defunción o sea una vez que existe el registro civil de defunción ya la persona falleció antes no aquí hablamos de que para la muerte presunta por desaparecimiento de arte descubrió dos años desde la desaparición de la persona generalmente se da como fecha de la muerte la última vez que lo dieron vivo a esa persona aunque a veces dependiendo del juez establece otra cosa pero lo más lógico es que se establezca como fecha de la muerte el último día que vio la persona y esto es importante ¿por qué? porque para efectos de la póliza de seguros si la persona desaparece los beneficiarios deberían seguir pagando las las primas de seguro para que la póliza siga vigente independientemente de la fecha en que se establezca como fecha de la muerte para que no cause la terminación automática del contrato por falta de pago de la prima si yo sigo pagando la prima pues la póliza va a estar vigente dos años después que es cuando supuestamente sale la sentencia entonces es importante tener en cuenta este aspecto cuando se establece muerte presunta por desaparecimiento este también es un artículo que solamente aplica a los seguros de vida es el artículo 1158 que establece en forma expresa que aunque el asegurador prescinda del examen médico el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones que se refiere el 1058 sobre lo que es la reticencia ni que se le apliquen las sanciones o sea el asegurador no necesariamente siempre tiene que hacer el examen médico para establecer el verdadero estado de riesgo porque así no haga el examen médico así no le practique esa esa inspección digamos a su salud los tomadores y asegurados están en la obligación de decir cuál es el verdadero estado de riesgo y si no lo 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 dan hay reticencia pues se se le apliquen las sanciones establecidas en el 1058 que es poder declarar nulidad del contrato nulidad relativa del contrato este es el 1158 este también es importante es el 1159 porque solamente también aplica para los seguros de vida no es para todos los seguros y es que el asegurador no podrá revocar unilateralmente el contrato del seguro durante la vigencia de la póliza una vez que la póliza de vida se expida el seguro no se puede revocar en forma unilateral por parte del del asegurador si por parte del asegurador tomador ellos si lo pueden revocar pero el asegurador no durante la vigencia de la póliza la única forma en que se podría revocar unilateralmente y no sería por parte del asegurador sino por parte de la ley es cuando se establece mora en el pago de la prima que la ley es la que establece que pasaba el tiempo establecido para el pago de la prima si no se paga pues se cancela automáticamente el seguro por no pago de la prima pero eso no aplica sino a ciertos seguros de vida no a todos ¿por qué? porque en los seguros de vida ya lo hemos visto en la parte pasada hay algunos tipos de seguros de vida que tienen valores garantizados que estos valores garantizados es la reserva matemática que tiene la compañía de seguros que es una plata del asegurado por lo tanto que si la compañía de seguros tiene plata mía y yo no pago la prima pues simplemente la compañía de seguros coge plata de ahí y paga la prima entonces a pesar de que yo no pague como la aseguradora tiene dineros míos ellos de esos dineros sacan la plata y pagan la prima y no pueden revocar la poliza por falta de pago de la prima porque con el dinero que ellos tienen cancelan las primas entonces esto es como 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 la parte principal de de los aspectos jurídicos que aplican en forma específica en los seguros de personas ahora entremos un poquitico a mirar los seguros de vida grupo el seguro de vida grupo simplemente es un seguro de vida en donde a través de una sola póliza se cubren varias vidas muchas personas por lo tanto esto esto hace que el seguro sea mucho más barato si yo tengo un seguro como el que puede ser un hablemos de los policías el seguro de los policías o el seguro de de los militares en donde en una sola póliza aseguro 200 mil 250 mil personas pues no tengo que despedir sino una sola póliza para proteger esas 250 mil vidas mientras tanto que si fuera por vida individual tendría que despedir 250 mil pólizas por lo tanto la parte administrativa el gasto administrativo de las pólizas de vida grupo es mucho pero mucho menor al de las pólizas de vida individual por lo tanto es mucho más barato pagar un seguro a través de una póliza de vida grupo que una póliza de vida individual temporal que es lo que se asemeja a un seguro de vida grupo el seguro de vida grupo es un seguro temporal a un año la vigencia es por un año si yo no fallezco en ese año pues tendré que pagar primas para poderme asegurar en el otro año entonces este es un seguro temporal a un año hay pólizas de vida individual temporales a un año son muy parecidas pero la diferencia en precio es altísima porque lo que yo les decía si yo tengo que facturar hacer el cobro de 250 mil pólizas de vida individual pues es mucho más costoso que hacer un solo cobro como es el caso del ejército de la policía para cobrar 250 mil asegurados con una sola factura cobro eso en vida individual tengo que hacer 250 mil facturas entonces esto es como la característica fundamental es mucho más barato porque los gastos administrativos de estas pólizas son mucho más económicos ahora hablemos de las modalidades de los seguros de vida grupo dentro de las modalidades de seguro de vida grupo se diferencian dos grandes grupos uno que se llama grupo contributivo es aquel donde el asegurado participa en el pago de la prima esto generalmente por ejemplo se puede ver en lo que se llama bancaseguros o sea tú te acercas a tu banco tu banco te ofrece un seguro de vida me dice mire yo tengo estos productos si usted quiere me autoriza y le debito por la cuenta corriente por la cuenta de ahorros en ese caso es yo contribuyo a pagar la prima o sea yo soy el que pago la prima como asegurado y es voluntario ¿por qué? porque si quiere si quiero yo entro y si no quiere pues no entro no es obligatorio para todos los miembros del grupo estar asegurados por ejemplo ¿cuáles serían los miembros del grupo? todos los clientes del banco pero no todos los clientes del banco quieren el seguro por lo tanto solamente se aseguran los que quieran en ese sentido es voluntario en cambio la otra modalidad que se llama el grupo no contributivo el seguro y el grupo no contributivo es aquel donde el tomador de la póliza es el que paga el ciento por ciento de la prima de su pecunio generalmente por ejemplo estas son las pólizas que manejan las empresas las entidades como como la ubicatura y esas cosas que tienen un seguro para los empleados en donde están asegurados absolutamente todos o sea cuando uno entra a la empresa no le preguntan si quiere tomar el seguro sino simplemente le dicen además de su sueldo y todo también tiene unos beneficios que es una póliza de seguro por tanto valor asegurado o por tantos salarios y es pagado totalmente la prima por el tomador de la póliza o por la entidad en este caso cuando son empresas que aseguran a sus empleados entonces ellos son los que pagan la totalidad de las primas ahora el número mínimo de personas en un seguro de vida de grupo es una política que está establecida para cada cada compañía tiene su política hay compañías que dicen para mí menos de 10 personas más de 10 personas es un seguro de grupo otras dirán 15 otras dirán 20 otras dicen para mí dos o más personas ya son grupo entonces esto ya no es como antes antes eso estaba establecido igual para todas las compañías antes de la ley 45 90 cada compañía todas las compañías estaban regidas como por las mismas normas entonces decían no el grupo tiene que tener más de 20 personas o tener más de 25 o sea estaba establecido había unas tablas que establecían cuánto era el número mínimo de personas que tenían que asegurarse a raíz de la liberación de la reglamentación específica de la de romper los monopolios y todo eso que ahora cada compañía segura establece cuáles son sus políticas relacionadas con el número mínimo de personas entonces como les decía hay compañías que dicen dos ya es un grupo yo puedo expedir una publicidad de grupo con dos personas ahora esa compañía dice sí pero es que como los gastos administrativos se reducen pero en el caso de dos personas los gastos administrativos no son no son no son comparables con una publicidad de 200 mil de 100 mil de 50 de 30 de 50 personas entonces lo que puede decir la compañía segura es que yo le aseguro en una póliza de vida grupo a dos personas pero yo le voy a cobrar una prima mínima para que pueda solventar los gastos porque como son tan baratos pues para dos personas son tan baratos que no me alcanza para pagar los gastos que genera la póliza entonces pueden colocar algo que llamamos nosotros los aseguradores como una prima mínima bueno cuál es la modalidad de una de las modalidades más importantes que existen vida grupo es la póliza vida grupo de autores es la que más problemas jurídicos tiene es la que más les va a llegar a ustedes porque son las pólizas que toman los bancos las entidades financieras las entidades de crédito en donde aseguran a todos los deudores y para eso entonces es bueno que ustedes entiendan esta póliza como una forma separada entonces las pólizas de grupos deudores la finalidad es dar protección a las personas deudoras de un mismo acreedor entonces la filosofía de la póliza de grupos deudores es cubrir a los que prestan plata o sea el tomador de la póliza es el que está protegiéndose yo compro una póliza por si alguno de los que yo les presto plata fallece yo no pierda la plata entonces es como la filosofía la filosofía de la póliza de la grupo de autores no es tanto cubrir a los que solicitan créditos aquí lo que se cubre más son a las entidades que prestan para que ellos no pierdan plata en caso de que las personas fallezcan entonces como es así la filosofía de esta póliza es que siempre siempre el que toma la póliza va a ser el beneficiario es yo como entidad financiera si mi deudor fallece pues yo voy a recibir el dinero de lo que él me debía y por eso los amparos que se otorgan en este tipo de pólizas solamente son aquellos amparos que de suceder el riesgo el tomador de la póliza sufra un decrimiento de su patrimonio sufra una pérdida por eso uno debe enfocar estos seguros a que si yo compro un seguro de estos los amparos que puedan afectarse determinen una pérdida para el tomador de la póliza entonces miramos cuáles son lo primero es que la vigencia de estas pólizas generalmente son de acuerdo con la periodicidad del pago del crédito y generalmente los créditos se pagan mensuales la vigencia de estas pólizas son mensuales de renovación automática hasta el infinito digámoslo así ¿por qué? porque yo no puedo despedir una póliza por el tiempo que dure el crédito porque hay créditos que se prestan a seis meses hay créditos que se prestan un año hay créditos que se prestan a 15 años entonces me tocaría tener un sinnúmero de pólizas para poder tener la modalidad del tiempo de plazo que da en la entidad financiera en mi entera tanto que si yo les pido una póliza con vigencia mensual con renovación automática ahí caben todos los créditos el de seis meses el de 15 años el de 10 años el de un año todos porque al fin y además porque al final de la vigencia que es al final del mes yo estoy cobrando los dineros sobre los saldos que efectivamente debe cada persona al final del mes es decir al final del mes si yo dé 5 millones de pesos pues yo le cobro la prima sobre 5 millones de pesos al otro mes ya no debe sino 4 pues al otro mes yo no le cobro la prima sino sobre 4 millones de pesos entonces la prima y el valor asegurado se están ajustando mes a mes para que no haya diferencias y en el momento en que hay un siniestro se pague efectivamente lo que debía esa persona a final del mes el saldo insoluto esa es la vigencia para la póliza pero la vigencia para cada crédito es desde el momento en que se desembolsa cada crédito antes no yo puedo fíjese que en los demás seguros existe la consensualidad yo puedo establecer que yo aseguro a la persona la aseguradora dice si yo la aseguro el asegurador le digo al asegurador esto vale 2 millones de pesos en la aseguradora dice si yo pago 2 millones de pesos entonces nos ponemos de acuerdo y decimos listo a partir de que uno dice listo los demás seguros ahí empieza la vigencia en este tipo de seguros no porque acuérdese que uno de los elementos esenciales es que hay interés asegurable mientras que la entidad financiera o la persona que presta no gire el dinero esa persona si fallece no le va a causar una pérdida al tomador por lo tanto que si llega a fallecer antes de que yo gire el dinero no hay interés asegurable y por lo tanto no habría seguro a pesar de que haya pagado las primas a pesar de que la compañía de seguros diga que si la acepta a pesar de que el que va a ser rector diga que si se hace el crédito que necesite que él va a pagar la prima pero si la compañía que presta el dinero no le giró el dinero no puede ser tomador y beneficiario porque no hay interés asegurable y por lo tanto no habría contrato de seguro entonces en los seguros de vida grupo de doctores el momento en que empieza la vigencia para cada persona es desde el instante en que le desembolsan el dinero ¿cuáles son los amparos adicionales que se pueden dar en este tipo de seguros? pues en estos tipos de seguros el amparo básico es el fundamental si la persona fallece pues se le entrega al beneficiario el saldo insoluto de la deuda lo mismo sucede con el amparo de incapacidad total y permanente si la persona llega a demostrar que tiene una incapacidad total y permanente de acuerdo con lo que habíamos hablado anteriormente con lo que está establecido en las condiciones de la póliza no en la seguridad social sino en las condiciones de la póliza también la compañía de seguros le reconoce el saldo insoluto a la entidad financiera o al tomador de la póliza también puede haber un anexo de incapacidad total temporal o desempleo involuntario pero aquí ya no se paga el saldo sino se paga el valor de las cuotas del crédito mientras que dure la incapacidad temporal o el desempleo involuntario en estos contratos se establecen unos plazos entonces uno puede tomar a seis meses cinco meses un año para que sea el pago de la indemnización en caso de incapacidad total temporal o desempleo involuntario y finalmente también hay compañías de seguros que ofrecen como enfermedades graves si al señor sufrió alguna de las enfermedades graves establecidas en el contrato de seguros entonces también pagan el saldo de la deuda los demás amparos no se deberían tomar porque los demás amparos por ejemplo un amparo como doble indemnización pues estaría enriqueciendo al tomador de la póliza porque le está pagando dos veces la deuda y eso no es así acuérdense que este tipo de seguros deudores es indemnizatorio entonces solamente se le paga lo que se le pueda demostrar que está afectando el patrimonio o que le está dando una pérdida al tomador de la póliza que en este caso es el tomador o la entidad financiera que presta el dinero lo mismo por ejemplo gastos de entierro gastos de entierro pues eso no afecta al tomador de la póliza entonces generalmente no debería tener las pólizas debido a grupos deudores ese amparo ni renta por hospitalización ni auxilios educativos ni nada de esas cosas que son amparos adicionales que no entran ni gastos médicos que entrarían en esto aquí se deben establecer amparos que efectivamente que si se da el riesgo afecte el patrimonio de la entidad que presta el dinero miremos ahora los seguros de salud los seguros de salud tienen unas generalidades las generalidades del seguro de salud pues una de las cosas es amparar generalmente este tipo de seguros es familiar o sea protegen a un grupo familiar contra los gastos que puedan ocasionarse por hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas que se puedan presentar durante la vigencia de la póliza este es un seguro que definitivamente es indemnizatorio aquí no se puede la compañía seguros indemnizar más de lo que efectivamente se pudo demostrar y a la persona que efectivamente demostró haber sufrido la pérdida entonces ya dijimos es indemnizatorio y hay una garantía que exigen estas póliza y es que yo no le puedo vender un seguro de hospitalización y cirugía si no está afiliado al sistema de seguridad social en salud o sea si usted no está afiliado al sistema de seguridad social en salud y usted lo que quiere es reemplazar ese sistema de seguridad social por una póliza de hospitalización y cirugía aquí en Colombia no se puede hacer porque primero tiene que estar afiliado a la seguridad social y ahí sí puede tomar el seguro por ejemplo las personas que están afiliadas al régimen subsidiado de seguridad social están afiliadas al régimen subsidiado pero no podrían comprar pólizas de seguros de salud ¿por qué? porque si tiene para pagar una póliza de salud pues no deberían estar en el régimen subsidiado sino en el régimen contributivo es cualquier persona que esté afiliada al sistema de seguridad social en el régimen subsidiado y tenga dinero suficiente para comprar una póliza de salud o medicina prepagada pues simplemente pierde el beneficio del régimen subsidiado y tendría que entrar a participar en el régimen contributivo miremos cuáles son las coberturas que tiene una póliza de hospitalización y cirugía o sea la cobertura de hospitalización y cirugía prácticamente es una póliza multirriesgo cubre muchas eventualidades que pueden surgir de una hospitalización y cirugía una es por ejemplo la la hospitalización cuando hablamos de hospitalización ¿a qué estamos refiriéndonos? nos referimos más más como a la parte hotelera o sea cuando hablamos de hospitalizaciones el día ¿cuánto vale? la hospitalización de la persona entonces dicen no aquí el día vale 250 mil todos diarios eso ¿qué eso que cubre? pues la dormida de la persona de golpe la enfermera que está en el piso la alimentación que le dan esa es la parte de hospitalización los servicios hospitalarios son aquellos ya que tienen que ver con equipos con medicina con transfusiones cosas así por el estilo los honorarios quirúrgicos corresponden cuando es cirugía a los honorarios que cobran los médicos ¿por qué los médicos? porque hay cirugías que son complicadas donde no solamente se necesita un cirujano sino a veces cirujano ayudante y para eso anestesiólogo entonces ahí estarían cubiertos los costos de los honorarios de estos profesionales cuando la hospitalización es simplemente por alguna enfermedad como no sé hepatitis o cáncer que no requieren de cirugía entonces los honorarios de esos médicos se pagan como visitas médicas entonces por cada visita se le se le concede una un dinero al médico profesional que hace eso también tiene una anexo de pequeñas cirugías tiene tratamientos ambulatorios tienen un valor cuando la persona está en la unidad de cuidados intensivos se incrementan los 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 valores asegurados a veces se autorizan enfermeras especiales entonces la pobreza también paga la enfermera especial para personas de tercera o niños a veces les autorizan cámara acompañante para que los nos cuide un pariente entonces también eso el hospital cobra la clínica cobra entonces la pobreza tiene unas sumas aseguradas para cubrir eso y también para exámenes de diagnóstico esas son las coberturas principales pero también hay coberturas adicionales entonces yo puedo generalmente a todas las pólizas vienen con un anexo de consulta externa lo que quiere decir que a través de un bono me atienden donde un especialista donde un médico hay un anexo de maternidad hay anexos de sequias hay anexos de cáncer hay anexos para tratamiento de sida para trasplantes de órganos de gastos médicos mayores son anexos que a través de una prima adicional usted puede utilizar este tipo de anexos para complementar la póliza de hospitalización y cirugía finalmente en salud hay otros productos que no son de hospitalización y cirugía entonces hay productos exclusivamente de asistencia odontológica que puede ser desde una profilaxis hasta tratamientos de conductos y otras cuestiones más avanzadas en odontología hay pólizas de tratamientos de cáncer hay pólizas de enfermedades terminales hay pólizas de hospitalización y cirugía para complicaciones de cirugías estéticas acuérdense que las las cirugías estéticas están excluidas tanto de la seguridad social como de las pólizas de hospitalización y cirugía entonces cuando una persona que se está haciendo una cirugía estética se complica pues no tiene a dónde acudir porque como les decía están excluidos de la seguridad social y de las pólizas de hospitalización y cirugía entonces hay una póliza específica que cubre los gastos de las complicaciones de cirugías estéticas cuando independientemente de la responsabilidad del médico entonces generalmente estas pólizas las compran los médicos las compran las instituciones prestadoras de salud para que en caso que hayan complicaciones la aseguradora sea la que suma los costos de enmendar esas complicaciones entonces es que en una cirugía estética donde están haciendo una liposucción les sacaron mucha más grasa de la que le puedan sacar a la persona por su constitución física entonces hay necesidad de ponerle sangre de dejarla hospitalizada unos días más esa póliza cubre este tipo de complicaciones entonces es algo que es relativamente nuevo no lo he visto en otro país aquí en Colombia se maneja son varias las compranas aseguradoras que tienen ese producto y son muchos las entidades hospitalarias que dentro de sus costos de cirugía incluyen el valor de la póliza bueno ahora ya para terminar la charla vamos a mirar el proceso de la reclamación de los siniestros la reclamación de los siniestros es algo que no es complicado o sea el común de las personas reclamar es sencillo simplemente tener el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer entonces miremos cuáles son los aspectos generales entonces a la compañía seguros hay que hacerle un aviso de siniestro ese aviso de siniestro generalmente puede ser una llamada telefónica o si es un evento notorio por ejemplo y yo tengo asegurado no sé un gobernador aquí en Colombia dice que el gobernador tuvo un accidente porque salió en la prensa pues yo a mí como compañía seguros ya nadie me tiene que avisar yo me di cuenta porque es un evento notorio y yo desde ese momento que es tan importante que es notorio la compañía seguros legalmente está obligada a realizar una reserva o sea tiene que congelar recursos sus recursos del posible costo del pago de ese siniestro o sea una compañía seguros se afecta en los estados financieros desde el momento en que se le avisa el siniestro o sea la compañía seguros me es que yo quiero dilatar porque se me dañan los estados financieros yo no quiero pagar porque entonces este mes voy a pasar en rojo no lo que exige la super es que una vez que a mí me avisen el siniestro estoy obligado como compañía seguros a congelar el dinero que necesito para pagar ese siniestro y eso la superintendencia lo vigila o sea la superintendencia en las visitas que hace pues vigila no sé cuándo le llegó este siniestro cuándo se lo avisaron porque no me hizo la reserva ese día y así sucesivamente y no solamente en visitas sino a través de unos modelos que ellos tienen de validación de los estados financieros donde pueden establecer porque en los estados financieros uno no solamente tiene que mandar el valor de la reserva sino tiene que mandar la fecha del aviso del siniestro por lo tanto es fácil desde un sistema poder verificar si la reserva se hizo el mismo día que le dijeron el siniestro entonces lo primero que tienen que hacer es el aviso del siniestro el aviso del siniestro no obliga a la compañía segura a pagar simplemente la obliga a elaborar la reserva ¿qué hace la compañía segura? lo primero que tienen que hacer la compañía es confirmar el estado de cartera de las pólizas entonces esa póliza si está vigente si está paga la prima cuáles son los amparos que se afectaron y una vez que se presenta la reclamación que ahí sí ya es una cosa es el aviso otra cosa es la presentación a veces la presentación es el mismo aviso pero la presentación de la reclamación ¿qué es? cumplir con lo que establece el artículo del código de comercio que es que el interesado debe demostrar la cuantía y la ocurrencia del siniestro ¿cómo? no dice cómo ni está obligado la compañía segura a decirle mire lo único que sí está obligado a la compañía segura es que cuando una persona fallece el único documento válido para demostrar la ocurrencia del siniestro es el registro civil de defunción en muerte la persona tiene para demostrar la muerte una persona lo único que tiene que demostrar es llevando el registro civil de defunción yo presento el registro civil de defunción la cuantía en los seguros de vida es más fácil de demostrar porque generalmente está en la póliza y porque es fácil porque en automóvil yo tengo un valor asegurado pero yo tengo que demostrar cuándo fue la pérdida en un seguro de vida yo no tengo que demostrar la pérdida yo simplemente tengo que decir usted aceptó que la persona estaba asegurada por 50 millones de pesos ustedes tienen que pagar 50 millones de pesos en automóvil yo tengo que demostrar que el carro a pesar de que estaba asegurado por 50 los daños no fueron sino de 45 o fueron de 30 o fueron de 10 millones en vida la persona no puede quedar medio muerta o sea o se murió o no se murió si se murió pues ya ahí está demostrada la cuantía entonces en vida es muy fácil la reclamación cuando es muerte porque por muerte solamente se necesita el registro civil de función y la cuantía que generalmente está en la póliza entonces no hay ningún problema una vez que tengo ya estas dos la cuantía empiezan a correr los términos ahí sí empiezan a correr los términos de la obligación de la aseguradora para pagar el siniestro y los términos en vida son de un mes a partir de la reclamación y ya también lo dijimos antes en la parte jurídica que si la campana de seguro no paga en ese mes desde el momento en que se presentó la reclamación completa o sea yo tengo que mostrar las dos cosas la cuantía la ocurrencia la póliza puede prestar mérito ejecutivo en el caso de accidentes personales por ejemplo si es una muerte accidental yo tengo una póliza de accidentes personales pues yo tengo que ya dijimos tengo que demostrar dos cosas la cuantía que es fácil porque la póliza de accidentes también está el valor y la ocurrencia pero aquí en la ocurrencia yo tengo que demostrar que la persona falleció que es con el registro civil de defunción pero además de que falleció yo también tengo que demostrar que fue un accidente porque como es una póliza que solamente cubre muerte accidental yo tengo que demostrar que la persona falleció que se demuestra con el registro civil y que fue un accidente y esa parte del accidente como la demuestro con cualquier medio legal válido para demostrarlo entonces yo puedo por ejemplo si es un accidente de tránsito puedo adjuntar el croquis en donde se establece el croquis que la persona falleció en ese accidente de tránsito o puedo demostrarlo a través de las noticias de la prensa o sea puedo llevar una fotografía puedo llevar un artículo en donde se establece que o que hubo un accidente aéreo o sea ahí sí la compañía de seguro no puede limitarse como si lo hace en vida cuando la persona fallece al registro civil de defunción cuando es un accidente el beneficiario o los deudos pueden demostrar la parte accidental de alguna forma que sea legal eso sí tiene que ser legal pero no establece cuál entonces es importantísimo también esa parte miremos que otras cosas cuáles son los amparos afectados quiénes son los beneficiarios los beneficiarios están todos si hay beneficiarios por ejemplo a título oneroso el primer beneficiario que hay que pagar es el beneficiario a título oneroso y si hay otros beneficiarios lo que quede se le pagará a ellos en la proporción que esté establecida hay que revisar la documentación presentada que sí sea original no tanto original sino que sea legal que sí sea cierta que no tengan mendaduras que que sí efectivamente fue un accidente o que efectivamente es el registro civil del de nacimiento del beneficiario o que si estaban casados porque dejó a la esposa no la nombró sino dijo dejo como beneficiario a mi esposa entonces hay que demostrar que si era la esposa hay muchos aspectos que hay que que verificar y eso lo tiene que hacer la compañía de seguros pero como les digo una vez que hacen una reclamación la compañía de seguros no tiene sino un mes para hacer todo esto y poder determinar pagar ahora si por ejemplo es una muerte accidental y la persona solamente documentó que falleció con el registro civil de función pero no nos está diciendo que fue una muerte accidental pues la compañía de seguros en ese momento le emite una solicitud al beneficiario solicitándole documentación adicional para que le demuestre la ocurrencia del accidente y en ese momento los términos si se paran pero si ya está demostrado por parte del asegurado o de los beneficiarios la ocurrencia y la cuantía ahí no hay nada que hacer y hay otra parte que también es muy importante que conozcan ustedes que son los que van a dirimir los problemas y es que la exoneración o los documentos o la documentación que necesite la compañía para exonerarse de pagar el siniestro le corresponde a ella ella es la responsable de conseguir los documentos no le puede decir al beneficiario tráigame la historia clínica para demostrar que fue reticente y usted tráigame la prueba para que yo no pague o sea las pruebas las tiene que conseguir la compañía aseguradora ahora el beneficiario o el asegurado lo único que tiene que demostrar es la ocurrencia y la cuantía no más una vez que demuestre eso a la compañía seguro si quiere desvirtuar el pago el siniestro ella por cuenta propia tiene que conseguir los documentos y los términos están corriendo o sea mientras que yo demostré la ocurrencia en la cuantía empiezan a correr un mes si en ese mes la compañía seguro no pudo documentar algo que la exonere la responsabilidad tiene que pagar entonces una vez que hace tiene todo la compañía seguro decide liquidar objetar el siniestro cuando es el pago del siniestro entonces lo tiene que hacer dentro del mes siguiente si se demora más de un mes la misma norma establece que por cada día que se demore en pagar después de un mes pues tendrá que pagar unos intereses de demora que están establecidos y la compañía seguro tiene que hacer los registros contables entonces ya libera la reserva esa reserva que había hecho pues como ya pagó el siniestro entonces la libera lo registra en su libro de siniestros generalmente las compañías lo que hacen también son estadísticas para efectos de poder después mirar una mejor suscripción entonces todo eso va a llenar eso entonces diremos cómo es el proceso el siniestro ocurre se avisa se reclama se estudia y se aclara los documentos se define si se objeta o se paga y si se objeta puede haber una demanda por parte de los beneficiarios que estén en desacuerdo con la gestión entonces ese es como el proceso total que manejan las compañías de los seguradores en la reclamación hay que tener en cuenta mucho estos aspectos la reticencia hay que verificar que efectivamente el asegurado no haya sido reticente el momento de suscribir el seguro para lo cual la compañía de seguros tiene un término establecido o sea si ya pasaron más de 5 años la compañía de seguros no puede hacer absolutamente nada así demuestra que haya reticencia porque le prescribió la acción extraordinaria de poder hacer declarar la nulidad relativa la carga de la prueba como les decía la carga de la prueba está en los beneficiarios asegurados solamente en demostrar la ocurrencia y la cuantía y la carga de la prueba para desvirtuar el siniestro está totalmente en la compañía de seguros hay pólizas que tienen periodos de carencia entonces hay que mirar los periodos de carencia y también hay que mirar las causas de nulidad en una reclamación para poder determinar si se tiene derecho o no se tiene derecho entonces finalmente como conclusiones vemos que la parte de los seguros de personas tienen algunas apartes en el código de comercio que son exclusivamente para los seguros de vida seguros de personas seguros de vida tienen unas diferencias grandes con seguros de años por lo tanto es importante tener en cuenta eso también vimos hoy que definitivamente las pólizas de grupos autores es donde hay más desconocimiento de los asegurados generalmente ¿por qué? porque el asegurado no se va a asegurar él va a adquirir un crédito y le hacen llenar un poco de papeles es más a veces en las entidades financieras los papeles se los entregan llenos donde ya le contestaron que no sufre de nada pero desafortunadamente el tomador de crédito firma y pone la huella diciendo que él está de acuerdo con todo lo que está escrito ahí es una responsabilidad que también hay que hacer una educación financiera a todas las personas que hacen crédito porque definitivamente por el afán de tener la plata o conseguir un dinero firman lo que sea sin tener en cuenta qué es lo que están firmando y al firmar algo que dicen que yo declaro que todas las declaraciones de salud mía son reales verídicas que por lo tanto me pueden aplicar en el artículo 1057 de reticencia y declarar no el contrato y firme y pone la huella pues ahí es donde empezamos a tener problemas y es donde pueden haber inconformidades pero ese ese pedacito no es una un problema de la aseguradora sino más de la entidad financiera que es la que suministra el formulario la que debe guiar al solicitante de crédito durante todo el proceso en que se se entienda el crédito finalmente también vimos que los seguros de salud pues son pólizas indemnizatorias que pagan exclusivamente lo que se lo que se efectivamente se gaste que hay muchas modalidades que hay muchos amparos y mire y miramos que en la presentación de siniestros que definitivamente la responsabilidad de los asegurados y beneficiarios es demostrar la ocurrencia y la cuantía y a partir de ese momento empiezan a correr un mes para que la aseguradora le objete o le pague el siniestro entonces doctora Mari muchas gracias por la por la por esta charla les le voy a hacer la palabra para que ella nos informe si si hay preguntas a usted doctor muchas gracias por su intervención y vamos directo a las preguntas vamos un poquito corridos de tiempo la primera pregunta doctor Castillo la prescripción del artículo 1081 del código comercio empieza a correr cuando sucede el hecho que da origen a la acción bueno sobre eso ya lo lo habíamos comentado entonces como el 1081 tiene la prescripción ordinaria la extraordinaria hay que separarlas la ordinaria no es desde el momento en que sucede el hecho sino desde el momento en que se conoce o se debió conocer el hecho si no es desde el momento en que sucede el hecho en el caso de vida generalmente coincide porque generalmente yo sé cuándo falleció mi papá yo sé cuándo falleció un hijo o sea que yo tengo que haberme enterado casi que desde el mismo momento en que sucede no es lo mismo por ejemplo en las pólizas de grupos deudores porque quién es el interesado el interesado es la entidad financiera cierto y la entidad financiera no sabe que se murió su deudor entonces a él no le pueden correr los términos desde el momento en que fallece el deudor sino desde el momento en que conoce que falleció el deudor que puede ser un mes después dos meses después si los beneficiarios siguen pagando la deuda pues la entidad financiera no se va a dar cuenta que el señor falleció entonces ahí empezaría a correr los términos desde el momento en que conoce o debe conocer y definitivamente en la extraordinaria si es desde el momento en que ocurre el hecho muy bien doctor castillo siguiente pregunta los contratos de seguros pueden ir más allá de lo establecido en las normas de seguridad social los contratos de seguros no tienen que ver nada con la seguridad social son dos cosas totalmente diferentes entonces si en la seguridad social por ejemplo a un profesor del magisterio lo declaran inválido porque perdió la voz por ejemplo que para un profesor del magisterio que pierda la voz pues en su profesión es algo que lo va para invalidez pero si la póliza está establecido que la invalidez es otro tipo de calificación pues se aplica lo que está en la póliza no lo que está establecido en la seguridad social muy bien doctor Edison doctor herman Edison la última pregunta ¿qué documentos se deben anexar para reclamar un seguro de vida? entonces para un seguro de vida solamente por muerte es el registro civil de defunción y demostrar la cuantía pero como les decía la cuantía es muy fácil demostrarla porque está en la póliza la compañía tiene ese dato porque también es explicada uno no se puede medio morir si mi valor asegurado son 100 millones de pesos y está en la póliza pues tiene que pagarme 100 millones de pesos no tengo que demostrar absolutamente nada solamente la cuantía y el hecho de la muerte y también se pone al ejemplo cuando es una póliza de accidentes personales que no es solamente que demostrar la muerte sino que hay que demostrar también que falleció en un accidente pero una vez demostradas las dos cosas junto con la cuantía empiezan a correr los términos para que me puedan pagar el siniestro dentro del mes siguiente nuestro agradecimiento especial al doctor Hernán Edison Castillo Linares por exponer de manera clara detallada y didáctica esta especial tipología contractual que se rige por la técnica aseguradora y por las normas especiales reguladoras del contrato de seguro y de la industria aseguradora de igual manera agradecemos su sustentación que da claridad de la terminología el lenguaje y los tecnicismos necesarios para comprender debidamente esta temática pues el conocimiento de los seguros es de vital importancia también para fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales en esta importante y muy especializada materia un agradecimiento especial a todos nuestros servidores judiciales servidoras judiciales y los distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia desde luego al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial les pedimos con la frase del filósofo español Baltasar Gracián para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar un feliz resto de día para todas y para todos muchas gracias y para todos